de la Universidad de Talca. Natalia, gracias por estar en CNN. Hola, Frecia, mucho gusto. Encantada de poder estar con ustedes acá y conversar sobre esta contingencia. Absolutamente. Hemos hablado, y a medida ha pasado la pandemia, Natalia, de distintas etapas, ¿no? De este confinamiento, de toda la repercusión que eso conlleva. Y ahora es al revés, una reapertura paulatina. No sé si es necesaria. Aquí vamos emitiendo a lo mejor juicios, a lo mejor no. Tú nos vas guiando en qué tanto puede cambiar la perspectiva de una persona que, tras un confinamiento extenso en el tiempo, ahora tiene que llegar a esta apertura, a un retorno de la presencialidad, ya sea en clases, laboral. ¿Cómo se van tomando estos cambios en el último tiempo? Mira, primero que todo, comentarles a todos los que están acá con nosotros. Comentarles que lo primero que es muy probable que comience a aparecer son respuestas de ansiedad ante este escenario, ¿cierto?, de esta nueva presencialidad o esta nueva normalidad. Por un lado, tenemos respuestas de ansiedad. Por otro lado, lo más probable es que aparezcan respuestas de estrés o trastornos adaptativos, cuando empezamos a mirar cuáles podrían ser las variables mantenedoras o precipitantes de estas respuestas clínicas o más psicopatológicas, lo primero que uno puede empezar a observar desde la línea clínica, por lo menos, es que tenemos tres situaciones que son súper importantes de considerar. Uno es que ya llevamos un año y medio de pandemia aproximadamente y, por lo tanto, el factor del tiempo está haciendo sus estragos, porque estamos confinados en todo este tiempo, lo que ha generado ya respuestas y cambios anímicos, lo que ha generado, por ejemplo, el aletargamiento, el cansancio, esta situación como desesperanza. Y, por otro lado, esta situación de no querer más cambios. Ya no quiero más. Ya llevo un año y medio con este proceso de adaptación y ahora, ¿qué es lo que me dice el gobierno o, digamos, el entorno? Hay que hacer un nuevo cambio. Por otra parte, otro factor es que el escenario que se nos presenta es de una incertidumbre también considerable, porque el COVID no ha desaparecido. Lo que pasa es que hoy día tenemos un mayor manejo, quizás más herramientas para poder afrontar, ¿cierto?, esta pandemia, pero no ha desaparecido. Por lo tanto, lo que nos dicen sobre este volver a esta normalidad es bajo ciertas condiciones, porque todavía tenemos una amenaza en salud. Y el tercero, otro elemento también que viene a generar esta ansiedad, maestres, que te comentaba, es también que esta nueva normalidad tiene ciertas características bien importantes, como, por ejemplo, mantener los resguardos sanitarios y mantener la distancia física. Entonces, imagínense lo que es volver al colegio, lo que es volver, ¿cierto?, una oficina con esta rareza de que no exista una cercanía mayor. Exacto. Ahora, ¿cómo nos vamos adaptando a eso? Porque lo vemos quizás en los niños que vuelven a clases, por ejemplo, los que pueden, quieren y voluntariamente pueden hacerlo. ¿Cómo entonces se afrontan a lo que tú mencionabas? Ahora se vuelve, pero no se vuelve igual que antes. Entonces, ahí también hay un proceso que sigue poniéndonos en adaptación permanente. Exacto. Por lo tanto, en este minuto, las recomendaciones principales y más urgentes asociadas a la contingencia tienen que ir en dos líneas. Uno, en la línea de que si se nos invita a la comunidad escolar y laboral la presencialidad, por una parte la recomendación, y esto ojalá que las comunidades escolares y laborales lo estén escuchando, y también el gobierno, es que exista un proceso bastante respetuoso hacia las personas. Esto significa que la recomendación es que sea un cambio gradual y progresivo. Para nuestros niños y niñas es sumamente importante que se respete el proceso de adaptación socioemocional. ¿Natalia? ¿Sí? En otro sentido es que ahí hubo un corte muy breve en la transmisión, pero lo importante también, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que estamos teniendo algún trastorno? Porque para nosotros volver, quizás los adultos o niños, o no sé si va cambiando, depende del grupo etario, pero ¿cómo sabemos que tenemos algún trastorno o para este regreso presencial? ¿Algún trastorno que tiene que ver con la ansiedad? ¿Cómo identificamos esas emociones? Debemos prestar atención a los cambios, bueno, al comportamiento, debemos prestar atención a los cambios fisiológicos. ¿Cuáles son las áreas que se ven afectadas directamente cuando uno experimenta trastornos adaptativos o estrés o ansiedad es el cuerpo? El cuerpo me avisa específicamente las alteraciones del sueño, de la alimentación y el comportamiento. Sobre todo pensando en nuestros niños y niñas, que muchas veces tampoco son muy conscientes de lo que les va ocurriendo. Esas son las áreas a considerar, ¿ya? En los adultos pasa lo mismo, pero existen un poco más de herramientas para que ellos puedan comunicar lo que les pasa. En cuanto a los tiempos, lo importante es que nosotros prestemos atención al comportamiento y a las respuestas neurofisiológicas de los niños, en este caso, durante las primeras semanas. Ya la primera y segunda semana son claves para mirar cómo lo están procesando este tránsito, esta nueva presencialidad. Y en el caso, por ejemplo, de los jóvenes, lo pregunto porque para quienes también, no sé, somos docentes de universitaria, hemos visto también un desgano, un letargo en aquellos que estudian en la universidad porque han sido quizás quienes más han estado ahora en un encierro permanente porque los niños van y vuelven, pero las universidades en general tomaron la decisión de educación a distancia y eso definitivamente se convirtió para un grupo volver, pero quizás han sido por eso lo más postregado en este sentido si se habla de manera presencial. Y en muchos de ellos, en distintas disciplinas y carreras que sean, pero sí, ellos lo están notando. Exacto. Claro, un poco también lo que te puedo comentar desde mi escenario también académico, claro, lo que comentan los jóvenes, ellos necesitan también lo presencial. Pero claro, hoy día cuáles pueden ser las razones también de por qué se ha mantenido esta política de mantenerlo virtual, también tiene que ver porque, llevémoslo al tema muy práctico, por lo menos en mi localidad, ¿cierto?, tenemos bastantes estudiantes que son fuera de la ciudad. Estamos en un contexto todavía de incertidumbre, entonces invertir quizás en arriendo por algo que dure un par de meses no es muy viable para los estudiantes. Esa es una de las razones también por las que se mantiene esta política de mantener todo esto a distancia, para resguardar también la economía de las familias de nuestros estudiantes. Con respecto al ámbito más socioemocional, cómo poder acompañar a nuestros estudiantes universitarios, en ese sentido, y la recomendación también es aplicable para las organizaciones escolares y laborales, junto con que este cambio sea gradual y progresivo, para que permita una mejor adaptación a todas las comunidades, niños, adolescentes y adultos, también se recomienda que, en lo posible, las organizaciones dispongan de equipos de salud mental, ¿ya? Y esto, de verdad, hay que tomarlo en consideración, porque ahora se viene toda una ola de temas de trastornos mentales, trastornos psicológicos, ya que hoy día no están tan visibles. No solamente estamos hablando de estrés o trastornos adaptativos, ahora los equipos de salud deben hacer un acompañamiento bastante, digamos, directo a las personas que hoy día están volviendo a la normalidad o hasta nueva normalidad, y en el caso de los estudiantes universitarios, una forma de acompañarlos en su salud mental es hacer un acompañamiento quizás virtual, ya que hayan más especialistas, psicoterapeutas, trabajando, aunque sea virtualmente, como apoyo. Por otra parte, Frecia, es súper importante, cuando las personas regresen a esta nueva normalidad, las organizaciones escolares, laborales, universitarias, todo lo que implique comunidad, por favor, conversen acerca de la pandemia. Estamos hablando de una situación que es histórica y que lleva por lo menos un año y medio. No podemos hacer como que no ha pasado nada. Si queremos resguardar la salud mental de nuestra comunidad, protejámonos de partida hablando de esto y cómo cada persona experimentó o está experimentando esta pandemia. Además, esto todavía no ha desaparecido. ¿Cuánto tiempo es recomendable que un equipo o una organización debiese acompañar a su gente, por lo menos un mes y medio, dos meses de acompañamiento, en donde existan jornadas de reflexión acerca de lo que está pasando? Eso también creo que es muy clave para el resguardo de la salud mental. Natalia Uribe, muchísimas gracias y desde ese punto de vista no solamente de psicóloga clínica, también trabajando con jóvenes que han tenido que lidiar con este confinamiento, reapertura, pero hay muchos temas también que tú lo mencionabas, parecen ser bien domésticos, pero de todas maneras es una repercusión con estos ir y venir de reaperturas y de confinamiento. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Teresa, antes de finalizar y despedirme, porque también es importante la sugerencia de la modificación gradual y progresiva, porque a nivel familiar hay cierta reorganización que debemos cuidar los hábitos o los horarios, niños que quedan en casa, papás que salen, cuidadores que salen. Entonces hay implicancias individuales, psiconeurofisiológicas, familiares y organizacionales. Eso, y encantado de poder acompañarlos hoy día. Sí, muchísimas gracias Natalia y claro, toda la razón hay, porque detrás de una persona que tiene que enfrentar la presencialidad hay un cambio de rutina completo y familiar, por supuesto. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo desde CNN Chile. Cariño. Hasta pronto. Bien, y así como la salud mental cruza, sabemos todos los grupos etarios, ahora esta presencialidad gradual para los niños, para los jóvenes, como nos conversábamos también, para los adultos, hay que irlos tomando y escuchando estas emociones que muchas veces se dan a través de lo fisiológico. Así que ahí estaba nuestra especialista, nuestra entrevistada el día de hoy en CNN Chile.